La bendición que decimos en Rosh Hashanah Esa bendición que decimos en Rosh Hashanah, que haya alegría y vida, vida con alegría. Vida sin alegría no es vida. Todo lo que vayas a hacer, lo que emprendas, tú, tus hijos, siempre dale esa alegría. Aunque hagan algo indebido, cuando los vas a reprender, con amor y con alegría. A veces suena difícil, pero no lo es, porque la persona tiene que saber que la vida de él es la alegría. Hay gente que piensa que cumplir preceptos es tristeza, es difícil y es depresión. Totalmente el contrario. Dice el Pazuk en la Torá que todo viene por la alegría. Y si la persona está mal, ese es el principio del transgredir los preceptos o cualquier forma moral, cualquier base moral en la vida. Cuando uno está triste consigo mismo, cuando uno está triste con la vida, puede hacer cualquier cosa. Entonces, este Rosh Hashanah, este principio de año, que va a ser Jaim, que va a ser de vida, que va a ser de bendición para todos, tiene que estar basado en la Simha, en la alegría. No importa lo que estés viviendo y no importa los problemas que tengas, mientras que tengas vida y tengas alegría, vas a estar bien. Y no solamente eso. El Rey Salomón dijo, la alegría trae la solución a todas las cosas. Que no pase un solo Rosh Hashanah, no pase un ciclo sin que nosotros hayamos hecho una reflexión y un cambio, y que hayamos tenido un crecimiento. Al festejar, al bailar, al cantar, a lo mejor nosotros no hacemos esa reflexión y no hacemos ese cambio, ¿por qué? Simplemente porque todo está bien, porque no hay nada que cambiar o no hay nada que mejorar. El mes de Elul y el día de Rosh Hashanah nos llevan finalmente a un día de Kipur, que es un día de expiación. Y es porque viene después de un trabajo de reflexión, de profundidad y de cambio. Entonces, si no dejamos pasar ese momento de cambio y hacemos algo para convertirnos en mejores personas, poco a poco, quizás sin que nosotros mismos lo notemos, nos convertiremos en algo mucho más grande y mucho mejor. Ese es el significado oculto en la palabra Rosh Hashanah. Que tengamos un principio de año con humildad, con reflexión, con cambio, que nosotros podamos entonces realmente convertirnos en un ejemplo para nosotros mismos, para nuestras familias y continuar en un sentido ascendente toda nuestra vida. Que lleguemos a este principio de año listos y preparados para dar el siguiente paso en nuestra vida. Siempre un nuevo año nos presenta desafíos, nos presenta la posibilidad de reflexionar, la posibilidad de vernos hacia adentro y encontrar que una cosa es lo que nosotros creemos que vemos, otra cosa es lo que vemos, otra cosa es lo que nos gustaría ser. Y creo que el pensamiento que podría transmitirles en Rosh Hashanah es, por un lado, la urgencia de vivir, la urgencia de la vida, que cada vez es más valiosa y cada vez a su vez tiene menos valor. La idea de que tiene menos valor se aplica a las formas en que la gente desperdicia su tiempo, desperdicia los contenidos y las posibilidades. Entonces creo que Rosh Hashanah es una oportunidad de recuperar nuestros valores, recuperarnos a nosotros mismos, de entender que se abre una nueva posibilidad y que esa posibilidad represente la posibilidad también de algo nuevo. Si Rosh Hashanah es la posibilidad de rever todo lo que somos y hemos hecho para volver a hacerlo, Rosh Hashanah no tiene ningún valor. Rosh Hashanah solo tiene un valor si después que vimos, si después que pensamos, actuamos de una manera diferente a la que hemos actuado en años anteriores. Para que sea un nuevo año, lo debemos hacer nuevo nosotros. Y hacerlo nuevo implica asumir nuevos compromisos, asumir aquellas ideas que dejamos guardadas en el almacén de los recuerdos, recobrarlas, recuperarlas, retomarlas y hacerlas una parte del viaje de nuestra vida en nuestro nuevo año. Comunícate tú con Dios, sin ningún intermediario y sin que nadie te esté oyendo y analiza con una introspección interna de cuáles son tus intenciones verdaderas, tus sentimientos y cómo puedes superarte y mejorarte. Tal vez sea una de las explicaciones por qué tocamos ese sonido que no representa algo social, no representa comunicación, no tiene palabras, representa lo íntimo, lo profundo de mi corazón. Si hacemos esta reflexión y tratamos de ser mejores personas, auténticos, sin dejarnos llevar, porque hoy en día el libertinaje que hay y algo que nos arrastra desde la sociedad, uno puede llegar a la perdición. Pero si somos individuales, independientes y con nuestras convicciones, estudiemos, analizamos, esto es lo correcto. Y no me importa cómo me van a ver, si no hago lo correcto y estoy bien con mi conciencia y con Dios y en mi interior, entonces ahí sí vamos a cumplir el sentido real de estos días de reflexión y lograr progresar y ser mejores personas. Les deseo a todos que de veras logremos eso y la enorme satisfacción que recibiríamos al sentir. Me valió que me presionen, hice lo correcto y me siento bien conmigo mismo. Eso es lo que nos va a traer todas las bendiciones. Deseándoles que Dios les mande, como lo deseamos, la noche a Roshaná, comemos manzana con miel simbolizando, que tengamos dulzura todo el año, tranquilidad, armonía, cuando hay armonía personal, cuando me siento bien conmigo mismo porque no me dejé influenciar por demás, si hice lo correcto, eso me lleva, si estoy bien conmigo mismo, voy a estar bien con mi familia, voy a transmitir esa paz y se va a ir creciendo y también voy a estar bien con los demás y se le voy a transmitir paz, armonía, luz que Dios nos mande este año a todos nosotros. Que el año que va a venir será dulce, por lo menos en la misma manera que el año pasado y ya es dulce, no será, sino ya sentimos el sabor dulce en la boca. Ya somos cabeza y no somos colita y deseamos que igual como ahora, que estamos identificando con este mismo símbolo, es lo que deseamos que durante todo el año, así seamos. Y así cada símbolo y símbolo que le estamos comiendo, estamos tratando de decir que ya es. Estimados amigos, ser judío en el mundo pasado quizás a veces era un poco difícil. En ídice se acostumbraron a decir, pero en el mundo que estamos caminando hoy, el mundo que está en época de redención en muchos aspectos, ser judío es la persona que tiene que transmitir fe en Dios en el mundo. Ser judío es responsabilidad. Ser judío es orgullo en pertenecer a esta misma misión. Y por lo tanto lo quiero desear a todos nosotros, que cuando lo vamos a levantar la copa de vino de Kiddush de Rosh Hashanah, y sobre la mesa serán todos los símbolos que estamos hablando, con la copa en la mano, antes de bendecir, vamos a gritar fuerte a todos nosotros. Nosotros queremos ser judío. Nosotros creemos que el mundo es dulce. Nosotros creemos que juntos podemos tener un año lleno de bienestar, de salud. Un año lleno de buenos decretos, tanto al pueblo judío como a través de nosotros, también a todo el mundo. Moshe era el profeta más grande que tuvo el pueblo de Israel y él fue el causante que tenemos nosotros, el libro sagrado de la Torah. La Torah es el libro que lo encamina al hombre en el camino correcto. Si uno se desvía de este camino, totalmente está desviado y está perdiendo todos los valores que hay en este libro sagrado. Y el rey David, el rey David nos escribió un libro muy sagrado que se llama Los Salmos. Ese libro de Tehilim, que es Los Salmos, está reducido casi a todos los idiomas del mundo. Y viene a dar a la humanidad como debemos de ser gente buena y estar cerca del Todopoderoso para servir a Dios y servir a toda la humanidad. Entonces, esos principios nos dan a nosotros la fuerza para un año y para otros años y otros años. Y no nada más esto de transmitirlo, transmitir todo esto a nuestros hijos. Hay familias, desafortunadamente, que están lejos de todos esos conceptos y creen que es una cosa muy antigua. Entonces, a pesar que tiene esta Torah una antigüedad muy alta, que no hay otro libro antes de este, entonces mucha gente dice, ya es anticuado todo esto, está lejos. Y lo más importante es que sepamos que estas leyes que se dieron no se dieron por una persona, sino que se nos dio por el Todopoderoso. Y a Él le rezamos y a Él le pedimos que nos otorgue días hermosos, año bueno, para poder seguir adelante con todos los preceptos que Él ordenó al pueblo de Israel.